Las expectativas que ha traído el programa App.co, específicamente a ciudades como Cincelejo, Monterí, San Andrés, donde este tipo de programas no llegan, ha sido maravillosa. Realmente el esfuerzo del Ministerio de Tecnología de poder llevar este programa a estas ciudades intermedias ha generado una gran diferencia, ya que desde ahora se puede generar una masa crítica de nuevos emprendedores, nuevos empresarios en estas regiones que lo requieran. El equipo de la Alianza Macondo TIC ha venido trabajando desde el mismo lanzamiento de la convocatoria. Hemos realizado talleres de preideación, haciendo convocatorias, utilización en los medios de comunicación en estas regiones, tanto en Montería, Cincelejo, San Andrés, lo que ha generado realmente un esfuerzo en poder hacer talleres de preideación y poder traer las mejores ideas al programa App.co, pero no solo las mejores ideas, también identificar emprendedores y buenos equipos para que puedan realizar este ejercicio de la mejor manera posible. Estamos tratando de industria cultural, educación, salud, logística, el tema de educación especial. Hemos encontrado una variedad de cantidad y calidad, aunque sabemos y como lo hemos dicho, iniciamos el proceso de validación para realmente encontrar ideas sostenibles y validadas por su mercado. Tenemos muchísima expectativa de que esta calidad va a ir mejorando a raíz que vayan trabajando paulatinamente estas ocho semanas en el programa. Yo llevo 15 años manejando emprendimiento en Colombia y les puedo decir que el programa App.co fue un programa revolucionario. Revolucionario en metodologías, revolucionario en formas de cambiar vida. Durante estos dos años y medio que yo he podido trabajar en App.co, uno observa transformaciones personales, pero también dinámicas económicas en sectores más o diferentes a los tradicionalmente abocados por Colombia, lo cual se ve un valor agregado y la importancia y esa irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación como una gran tecnología transversal o convergente que mejora la competitividad de la calidad de vida y de los negocios. Realmente App.co es un programa revolucionario que cambió la forma de llevar el emprendimiento en Colombia.